Gracias a Dios que pudo tocar un instrumento muy pequeño. Gracias a ustedes y que ha dado a Dios. Y es un privilegio demasiado grande para ustedes este día participar con ustedes y brindarles una pequeña pieza musical. Noche de Paz. ¡Gracias! 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 Un estado de Belén, porque yo, una muchacha sin besos, marchó el mundo de la verdad, que era de la noción. Pero es extraño despertar, es salvación. Pensar en cómo debió ser, lo siento entrar a un carrer. No hubiera sido él, Belén, con los pastores junto a él. No sé, Dios ya entendía el porqué de aquel amor, y con eso siempre a nosotros existió. ¡Gracias! 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 Gracias.